La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gasta al día unos 31 euros por cada preso que cumple condena en alguna de las prisiones que dependen del Estado, lo que se traduce en que se gastan unos 2.000 euros al mes. Esto convierte al sistema penitenciario español en uno de los más caros de la Unión Europea. En la Unión Europea el gasto medio al día en las cárceles es de 49 euros. De este modo, en España se gasta un 45% más por cada preso que en el resto de la Unión Europea. Si se tienen en cuenta tanto el gasto del Ministerio del Interior como el de la comunidad autónoma catalana, el gasto por cada preso sería de 84 euros, lo que dispararía el gasto en un 70% con respecto al resto de la Unión Europea. Si quieres saber más sobre esta noticia entra en la UNión Europea. O++o. Gracias.